Si tú quieres bailar, jugar, pincel, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa, a todas mis amigas y amigos Quiero cantar, bailar lo que tengo, compartir contigo Chipe chipe chapa chapa, rubi rubi, daba daba mágico, mi lube, 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 lube Chipe chipe chapa chapa, rubi rubi, daba daba mágico, mi lube, lube, lube Si quieres bailar, te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de irte a mi casa Te pongo un viejo regalo que si le eras un liderón no llora ¡No llora! Y en mi libre es una canción que todos vamos a cantar ¡Ahora! Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, mi rubi, rubi, bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, mi rubi, rubi, bu Si tú quieres bailar, jugar, quitar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero andar, a jugar, a mi casa, todas tus amigas y amigos Quiero cantar, bailar y lo que tengo es compartir contigo Si tú quieres cantar, te voy a enseñar, si puedes venir a mi casa Te digo a mi mamá, te diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa Te digo a mi mamá, que deje de venirte a mi casa No llora, no llora Quiero vivirte una canción que todos vamos a cantar Ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, mi rubi, rubi, bu, bu, bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, mi rubi, rubi, bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, mi rubi, rubi, bu, bu, bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, mi rubi, rubi, bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, mi rubi, rubi, bu, bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, mi rubi, rubi, bu ¡Suscríbete al canal!